Dale bien, métete el Edembo, dale el Cobal, mezclale tu flow Digo que este combo ya se activó, y la ya se suelta en la disco, pues la rompa en el sol Viene, está el signo pa' pelear, mal atriba al estilo, rompiendo la disco, el canto Siempre que el Edembo, como al entrar en un flow, algo ya se activó, y la ya se suelta en la disco, pues la rompa en el sol Siempre que el Edembo, como al entrar en un flow, algo ya se activó, y la ya se suelta en la disco, pues la rompa en el sol Déjame sola, que yo me meto Déjame sola, que yo me meto Quiero ver que te sientas del dedo Déjame sola Ah, sola que tú le metes, mami Sola le metes, nos pimos al carete, aquí va tu pata y yo toco los musas Vete con mi pariente, sin dios, ya de cara no mete, vete que lleva a la muerte Sola le meto, pa' que se aplica el coco, tú baileas pa' cañar el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Sola le meto, pa' que se aplica el coco, tú baileas pa' cañar el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Siempre el Edembo, como al entrar en un flow, voy hacia arriba Sola le meto, pa' que se aplica el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' que se aplica el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Sola le meto esta cuba de parto, pa' que se aplica el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Sola le meto esta cuba de parto, pa' que se aplica el bajo, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Sola le meto esta cuba de parto, que yo me meto esta cuba de parto, que yo me meto esta cuba de parto, que yo me meto esta cuba de parto, pa' con esta ruta en la disco, el canto Sola le meto esta cuba de parto, que yo me 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 meto